Vamos con un vídeo rápido con lo último del estado físico de Messi y de Neymar, empezamos por la pulga. El capitán del seleccionado argentino Lionel Messi volverá a entrenar con el plantel del Paris Saint Germain pasado mañana, ya que el plantel recibió tres días de descanso de la previa del último partido antes del receso por el Mundial de Qatar. El club parisino publicó el programa de la semana tras la victoria del domingo contra el Orient 2-1 como visitante y el primer entrenamiento fue fijado para el jueves. Messi no estuvo en ese encuentro que tuvo como figura el brasileño Neymar, ya que por precaución fue descartado por la inflamación en el tendón de Aquiles. Se descuenta que se reincorporará al plantel y podrá estar a disposición del director técnico Cristel Galtier para el último partido de la Liga 1 antes del receso de la Copa del Mundo. Para la fecha décima quinta de la Liga Francesa, el Paris Saint Germain, actual líder y defensor del título, recibirá en el estadio Parque de los Príncipes a la UCR el domingo. Después del encuentro, Messi quedará liberado y se sumará al plantel del seleccionado argentino en Abu Dhabi. El lunes 14 se espera la presencia del 10 en el entrenamiento a puertas abiertas en el estadio Al-Nayan, que todavía tiene entradas disponibles a diferencia del amistoso del miércoles 16 contra el seleccionado local dirigido por Rodolfo Arrua Barrena, que tiene agotadas las localidades del estadio Mohamed Bin Sayer. En la actual temporada, Messi ya se había ausentado en otros dos partidos frente al Reims y Benfica en la primera quincena de octubre por un dolor en uno de sus gemelos. Este nuevo inconveniente físico interrumpió un momento ascendente del capitán argentino, autor de 12 goles en los últimos 11 partidos disputados con el Paris Saint Germain por el torneo francés y la Liga de Campeones de Europa y con el seleccionado nacional en partidos amistosos. El volante Leandro Paredes volvió ayer a entrenarse con Juventus después de dos semanas de recuperación por una lesión muscular y podría aparecer pasado mañana contra Gelas Verona por la Serie A. El volante del seleccionado argentino completó una parte del entrenamiento tras recuperarse de una lesión de bajo grado en el isquiotibial del músculo izquierdo. En los 16 días del proceso de recuperación, Paredes se perdió cuatro partidos además del jueves. Su equipo jugará el domingo contra Lazio de Turín. Por tanto, más descanso para Leo Messi, que continúa con su lesión. No es grave, pero hay bastante prevención por parte de los servicios médicos del Paris Saint Germain y más teniendo en cuenta que el Mundial está a la vuelta de la esquina, el que sí que va a estar ya de manera oficial es Neymar y es que se ha hecho oficial, como decimos, la convocatoria de la canarinha para el Mundial de Qatar. Brasil convocó este lunes a nueve delanteros, entre ellos Neymar, Vinicius Junior, Rodrigo, Rafinha y Richard Lisson para el Mundial de Qatar 2022, al que acudirá este mes como uno de los grandes favoritos y el que espera ganar su sexto título. La gran sorpresa es en la lista definitiva de 26 jugadores divulgada por el seleccionador Adenor, Leonardo Bacci. Tite es el centrocampista Gabriel Martinelli, así como la ausencia de Roberto Firmino o del delantero Gabigol. La lista completa está formada por Alisson de Liverpool, Ederson del Manchester City y Weberton como porteros. Laterales Dani Alves, Danilo, Alex Telles y Alexandro. En defensas Bremer, Eder Martinao, Marquinhos y Thiago Silva. Como mediocampistas Casemiro, Everton Ribeiro, Bruno Guimaraes, Fabinho, Fred y Lucas Paquetá. Como delanteros Anthony, Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Rafinha, Richard Lisson, Rodrigo y Vinicius Junior. Por tanto, estos son los convocados de Tite en la selección de Brasil.